¡El Zurdo! Como quisiera detener la vida Estoy viviendo solo de un recuerdo De aquella tarde cuando fuiste mía De nuestro amor yo he sido tu maestro Vení a esas clases en aquellos días Ahí con todo respeto para Rafita Pineda Y para Toño Damián 30 días Con todo respeto En mi salón tan solo en ti pensaba Mirarte un voto era mi consuelo El profesor mucho me regañaba Porque sabía que eras mi deseo Besar tu boca es lo que más quería Por siempre a diario a la hora del recreo ¡Vamos pa' toco! Fueron tres años de un amor tan puro ¿Cómo olvidar esos momentos lindos? De primer año te miré de rosa Y a de segundo era un azul divino ¿Cómo olvidarte secundaria hermosa? Y al presente te miré de rosa Y al presente te miré de guindo Y al presente te miré de guindo Y al presente te miré de guindo ¿No? Ya me retiré de todo, hoy me dedico a mi vida Vivo feliz con mis hijos y mi vieja consentida Gracias a Dios nunca falta en la casa las tortillas Le prometí a mis hijos, si un día me alivianaba No más que tuviera lana, el contrabando dejaba Y mi novio me ayudaba, billetes por costalaba Y esto fue De verdad gente bonita, muy agradecidos Solamente nos queda desearles un feliz año nuevo En la fase de lo lindo con su familia Muchísimas gracias, nosotros nos pedimos Amigos de siempre, el único, el original, José Arana Y su grupo invencible, gracias Gracias, gracias Hasta la próxima, buenas noches Gracias, comarito, comarita Ay, nada, Dianita, gracias Gracias, buenas noches Gracias, Diosito, me los enliga Gracias